Yo fui de llamar a mi fiebra, y no hay. Quiso envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, me dejó en la oscuridad. Como los chancuantes de mucho tiempo, a un par de veinti postres, se cerró los oídos a mi nación, se acercó mis caminos, golpea la grada, torció a mi siente ojo, se cuida el caño a todo mi pueblo. Una de ellos todos los días, mi siente cerró con castajo, me cubrió el servicio. Mi fiebra se alejó de la paz, me olvidé de quién. Y dije, para el cielo de mis fuerzas, y me esperanza en Jehová. Apuera de tener la infección y el levantamiento, de lo que voy a hacer, eso me apasaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Con la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana, grande es mi fidelidad, mi porción es Jehová, y con gran. Por tanto, ¿qué es lo que esperaré? Bueno, ese es para el silencio, la salvación de Jehová. Bueno, de ese al hombre, llevar el truco de su supertú, que se siente solo en calle, porque es Dios quien se le puso. Porque aún hay esperanza, que la mejilla en que le hiere, y sea colmada de la frente, porque el Señor no desea estar siempre. Antes de su origen, también se comparece, según la multitud de su sericordia. Porque el origen de tristeza voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Quién será que diga que el Señor mandó algo que el Señor no mandó? De la boca del altísimo, no sale lo mal y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente, la mente es el hombre en su pecado. ¡Ellos y llenos de los caminos, y busquemos, y volvámonos a probar! ¡Levantémonos los corazones, y manos a Dios en los cielos! ¡Nosotros nos hemos despegado, y fuimos desde años! ¡Despegaste la ira, y nos perseguiste! ¡Mataste, y no perdonaste! ¡Te cubriste de comer, para que no pasase la resurrección! ¡Nos volviste la propia abominación en medio de los hombres! ¡Todos nuestros enemigos andieron sobre nosotros su hogar! ¡Desmorizados fueron para nosotros, asomamiento y quebran! ¡Mis ojos destilan y no se dan, porque no hay alivio! ¡Mis enemigos se dieron casa como ave! ¡Ataron mi vida cisterna, pusieron piedra sobre mí! ¡Amas cubrieron mi cabeza! ¡Yo dije, muerto, por favor! ¡Invoqué tu nombre, otro hogar! ¡Desde la cáncer profunda, que acercaste el día de mi mujer! ¡Dicíste, no temes! ¡Algo a este Señor, la cáncer de mi alma! ¡Reviviste mi vida! ¡Ares en pago, oh Dios va, según la obra de sus manos! ¡Dicíbelos al Señor, y que abranca con el marco de los cielos, oh Dios va! ¡Bien!